Nuestra Navidad está llena de palabras muy nuestras. Palabras que en Wonders significan mucho. Esas que usamos para compartir sueños, tradiciones, deseos, momentos mágicos y todo lo que hace de nuestra manera de celebrar la Navidad algo único. Pero entre todas esas palabras hay una que resume perfectamente lo que somos. Una gran familia.